Los vecinos de la Asociación de Vivienda Ramiro Priallé en la ciudad de Huacho, conocieron los motivos por los que se han paralizado los trabajos de la construcción de pistas y veredas en ese sector. El alcalde provincial de Huahora, Santiago Canola Rosa, se reunió con ellos para informarles que la empresa que tiene en concesión la obra tuvo algunos problemas para continuar con la misma. No obstante, agregó que este lunes retomarán las labores. Era necesario conversar con los vecinos de esta zona. Comprendemos su incomodidad, pero esos inconvenientes suelen ocurrir cada vez que se ejecuta una obra. Ellos han entendido que la municipalidad provincial no está en falta y que este lunes se reiniciarán las labores, sostuvo Canola Rosa. Por su parte, el gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la comuna Huachana, Mario Santisteban Vega, quien participó en la reunión, indicó que se ha ampliado el proyecto, lo cual implica que también se construirán pistas y veredas en la calle Mercedes-Indacochea y los pasajes Marín y Echenique, entre otros. La inversión que hará la municipalidad provincial de Huahora es de aproximadamente 250.000 nuevos soles. La fecha de culminación es en tres semanas, según expresó el funcionario, durante la cita con los vecinos.